Charlotte Canigia habló, por primera vez, de la de su futuro sobrino, el hijo de Alex. Hace algunas semanas la bailarina Melody Luz y el mediático Alex Canigia anunciaron que van a ser papás con un tierno posteo en la cuenta de Instagram de ambos. Además de recibir muchos comentarios enviando buena suerte de sus seguidores, la que se alegró por la feliz noticia fue la melliza de Alex. Charlotte Canigia, quien felicitó a la pareja y se mostró muy contenta por ser futura tía. En sus historias de Instagram, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Canigia interactuó con sus seguidores y uno de ellos le preguntó, comillas estás emocionada por ser tía. Ante esto la mediática respondió, estoy súper contenta que voy a ser tía. Estoy segura de que seré la mejor tía del mundo. El bebé va a tener muchísimo amor. Feliz por Melody y Axel, van a ser los mejores papás del mundo. Los amo. Si bien anteriormente en varias oportunidades salieron rumores de que Melody estaba embarazada. Ellos se encargaron de negarlo en todas las ocasiones y hasta se burlaron de semejante posibilidad. El hijo de la botinera, Mariana Nannis afirmó unos meses atrás que no quería ser padre pronto y que prefería esperar al menos haber pasado un año de noviazgo. Pero el pequeño bebé cambió sus planes y hoy en día, ambos se muestran súper felices y enamorados. Comillas ahora sí. Se viene bebé. Estamos muy felices, te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor. Te deseamos, te buscamos y te vamos a cuidar para siempre. Arrobalexcanipsgia. Gracias por tu compañía. Cuidados, paciencia, nunca me imaginé que fueras el papá de mi bebé pero la vida nunca deja de sorprender y es lo que más me gusta de vivirla. Te amo, mi pingüey, hicimos nuestra mejor creación, escribió la bailarina días atrás en un posteo para contar en sus redes la feliz noticia. A muy poco tiempo de haber consumado su ingreso al Hotel de los Famosos 2, Charlotte Canizia expresó sus deseos de abandonar el programa al ver las tareas que debió realizar en su rol de staff. Es que quienes están de ese lado del mostrador, deben hacer lo posible para mantener todo limpio y, además, asistir a los huéspedes en cada uno de sus pedidos y exigencias. Donde este miércoles se concretó el abandono de la hermana melliza de Alex Canizia, campeón vigente del reality luego de haberse quedado con el título en la primera emisión. Y se lo anunció tanto a sus compañeros como también a los conductores Carolina Pampita Arduain y Leandro El Chino Leonis. Los voy a abandonar, chicos. No me extrañen, comenzó diciendo Charlotte. Me quiero ir del hotel porque es muy difícil y hay muchas tareas. A mí me tocó estar en el staff dos veces. Es triste porque conocí gente súper linda que los llevo en mi corazón. Pero es muy difícil para mí, confesó. Gracias.